El fiscal, el doctor Ávila Echenique, estamos a segundo ya de que inicie la conferencia de prensa. Bien, bueno, doctor, obviamente novedades con respecto a este caso del homicidio de Cáceres. Buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, buenos días a todos. Las novedades que tenemos respecto al caso del homicidio de José Luis Cáceres es que en el día de ayer se ordenó un allanamiento en la localidad de Santo Tome, provincia de Santa Fe. Atento que, luego de unas arduas investigaciones que se realizó con personal de la comisaría y puntualmente la gente de la división de investigaciones de la policía de aquí de Mortero y la ayuda del personal de la DIO, de policía judicial, teníamos información de que Jessica Suárez se podría encontrar en la localidad de Santo Tomé, manteniéndose en la condición de prófuga en dicha localidad. Se comisionó personal de la división de investigaciones, los cuales han estado todo el fin de semana apostados en el lugar, tratando de localizarla. Una vez localizada, el día domingo se me informa que es positivo, que la han ubicado en un domicilio particular allí. La Fiscalía ordenó el allanamiento de ese domicilio con la colaboración, tanto de la departamental San Justo, de la policía de la provincia de Córdoba, personal de la comisaría de aquí de Mortero, bueno, la gente de la división de investigaciones, personal de la DIO, y en esta oportunidad contamos con la colaboración de la policía federal argentina. Aproximadamente fueron una comisión de 30 personas, fue un operativo importante, el operativo se pudo llevar con normalidad, sin ningún tipo de resistencia, que sé que eso es lo que hay muchos que querían saber. Se trabajó con mucho profesionalismo de parte de las fuerzas de seguridad. Bueno, se secuestraron algunos elementos vinculados a la causa, atento que ha arrojado, resultó positivo el allanamiento. ¿Habría estado siempre en ese lugar ella? ¿Tienen alguna otra pista donde podría haberse escondido? En principio ese es el lugar donde, luego de varias investigaciones, tenemos estudiado que se ha ido moviendo del lugar, se ha ido... y bueno, logramos identificarla allí. En la vivienda donde está ubicada, había otra persona que la acompañaba, ¿se sabe también a quién pertenecía esta vivienda? ¿Sería algún familiar, algún conocido de la prófuga? Eso está en materia de investigación. Lo que sí, en el momento de llegar al allanamiento, se estaba desarrollando en la vivienda un festejo, un cumpleaños de un menor. Doctor, el dato de donde se invoca la policía para allanar, lo aporta la policía de Santa Fe... ¿Consulta aquí un compañero? ¿Cómo se ha llegado? La determinación del lugar donde se encontraba ella es una labor de la gente de la División de Investigaciones de aquí de Morteros, en conjunto con la DIO de Policía Judicial. Doctor, ¿dónde se encuentra detenida y cuándo será indagada esta mujer? En este momento se encuentra detenida en Santo Tomé, próxima a ser trasladada aquí a la ciudad de Morteros para poder ser indagada y luego trasladada al establecimiento penitenciario. ¿Con esta detención se cierra el círculo vinculado al homicidio de Cáceres? Con esta detención estaríamos cerrando el círculo y, bueno, con todos los responsables detenidos e identificados. ¿Cuántos tenemos detenidos en total? Nueve en este momento. También se tomó declaración a Gillo Ramallo, doctor, ¿no es cierto? Sí, sí. El día viernes se le tomó declaración indagatoria al señor Ramallo, quien se abstuvo de declara. ¿Las otras declaraciones también se han realizado? Se han realizado todas las indagatorias, faltaría la señora Suárez y próximamente, atento a la detención del joven Kevin Funes, va a haber nuevamente indagatorias. ¿Se pudo conocer, doctor, o si puede reconocer, qué tipo de elementos han secuestrado? Sí, se secuestró un arma calibre 22, que podría ser la vinculada al hecho delictivo. Se han secuestrado celulares. Dinero también, en el cual entendemos que es el dinero que ha utilizado para mantenerse en el estado de prófuga todo este tiempo. ¿Le cabe algún tipo de pena o de imputación a quienes por ahí la estaban ayudando a estar prófuga, encubrimiento además? Correspondería el encubrimiento. Pero bueno, estamos investigando porque hay que ver qué tipo de relación o vínculo tenían con Suárez. Ella está imputada de homicidio, por ejemplo, y con esta fuga, si le estaba prófuga, ¿se le puede agravar la pena? No, este estado de prófuga en el cual se encuentra, lo que nos está indicando la Fiscalía es su peligrosidad procesal dentro del desarrollo de todo el procedimiento, lo cual nos puede llegar a inferir que no va a estar presente al momento de llevarse a cabo el juicio o que puede entorpecer la investigación. Esa sería la peligrosidad procesal. Luego de la indagatoria de Suárez, ¿cuál va a ser el próximo paso que verá la Fiscalía? ¿Se puede revisar en cuanto a las detenciones de algunos de ellos? ¿Se podrá liberar alguno? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, eso, estamos en plena investigación. Seguramente puede llegar a haber algún tipo de modificación. No, no, eso, bueno. El mismo avance y la investigación nos va a ir marcando cuáles serán los pasos a seguir. ¿Recuerda la edad de Jessica Suárez y si tiene algún otro antecedente policial? No, en este momento la edad no te la sabría decir y los antecedentes estoy esperando que me los adjunten al expediente. Y yo, una consulta más, si tiene novedades, doctor, del robo de cables en la antena de la AM, alguna identificación de sospechoso o algo por el estilo. Se sigue investigando en ese tema, hubo un recupero de varios metros de los cables que fueron sustraídos, pero la gente de investigación está trabajando arduamente en eso. ¿Los detenidos en relación a la pornografía infantil? ¿Hubo algún avance, alguna modificación en esas investigaciones? No, siguen detenidos. Estamos, justamente estoy esperando los informes del área de ciberdelitos de la policía judicial, en los cuales nos dan la información de cuáles fueron los elementos secuestrados puntualmente en cada uno de los hechos delictivos. ¿No hay vinculación hasta ahora entre los tres? No, no, no hay ningún tipo de vinculación por ahora entre ellos. ¿Se puede identificar si las víctimas, los menores que aparecían en esos videos, eran de aquí de la región o todavía no? En principio eso estamos investigando, no habría en uno de ellos producción, en otros estoy investigando, puede llegar a haber producción local. Una consulta más de la detención de Suárez, doctor. Bien, Magui, así estamos escuchando la conferencia de prensa del fiscal Ávila Echenique allí, con todos los detalles, también hablando de otras causas, Magui, es así. Seguimos registrando, Magui, seguramente allí lo que pasa ya en otras preguntas también, ¿no? Sí, por supuesto, aquí continúa la conferencia de prensa ya con otros detalles de otras causas. No sé si ustedes desde estudio quieren hacer algún tipo de pregunta, yo se la puedo trasladar al fiscal. No hay ningún problema, Magui, ustedes sigan registrando todo lo que está pasando allí en la conferencia, mañana seguramente tendremos más materiales. Gracias por estar allí. Muchas gracias. A ustedes por el canal. Gracias, muy amable. Allí estaban nuestros compañeros, bueno, Marcos Colman en cámara, Magui Ferrari, hablando un poco de esto tan importante y que necesitábamos la información. Se detuvo a Jessica Suárez en el día de ayer en Santo Tomé y de esta manera, como decía allí el fiscal en vivo en conferencia de prensa, se cerraría el círculo por el homicidio de Cáceres. Sí, exactamente, y obviamente ahora ya sometidos a la justicia, estas personas involucradas y con la continuidad de la investigación de este caso resonante aquí en la ciudad. Sí, señor, nueve personas detenidas. Jessica Suárez estuvo más de 45 días prófuga en un gran trabajo de más de 30 personas. El día domingo, en el día de ayer, se la detuvo en Santo Tomé. Las palabras la tenía, por supuesto, allí en vivo, desde Fiscalía con el fiscal Ávila Echenique. Si hay más información la tendremos, veremos también cuánto será la indagatoria. Y recordemos que el viernes fue la indagatoria de Gillo Ramallo quien se abstuvo a declarar. Muy bien, sí, allí estaban los detalles de esta causa y otras de las cuales está hablando también el fiscal.